Buenas tardes mis chulos y mis chulos amigos de YouTube miren lo que estoy haciendo, yo ya ando preparándome para mi cena de mañana, cuéntenme ustedes que van a hacer miren yo ando haciendo unas gelatinas de café de olla es el color de abajo, este café de olla y la otra es dulce de leche, o sea cajeta y ahí tengo mi queso crema porque voy a hacer unos tamales rellenos también rellenos de queso, de queso filadelfia con mermelada, voy a hacer tamales dulces aquí ya tengo mi tamal, le acabo de apagar ahorita lo voy a lavar para dejarlo que se remoje toda la noche para que me quede bien blandito, miren, yo compré del maíz grande y acá tengo la caña, tengo la piña tengo la canelita tengo el tamarindo tengo los tejocotes aquí tengo guayaba y panzana picada nomás que yo las pongo aquí en bolsita porque las voy a meter al refrigerador porque no lo voy a hacer ahorita, nomás quería aventajarme para no andar a las carreras mañana ¿verdad? pero cuéntenme ustedes que van a hacer espero que se la pasen bien bonito, que tengan una feliz navidad les deseo a su amiga alma grande y este, y mañana les voy a enseñar lo que, como me quedaron las cosas espero que se la pasen bien y los invito a que pasen a ver mis videos si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal cocinando con alma grande Dios me los bendiga mis chulos y mis chulas feliz navidad para todos bye bye